Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo este chingosísimo especial Sí, de los ganadores del Oscar que no lo merecían Pero aún así, se lo ganaron, claro que sí, Dios Muchos de estos, por diversos motivos, muchos chismes que vamos a contar aquí La neta, no merecen haber tenido la estatuilla, la neta, no se lo merecen Había, en muchos de estos casos, mejores contendientes para ganárselo Y estos terminaron llevándose el tan ansiado premio ¿Por qué es tan codiciado un Oscar? Porque bueno, te da, te da alas cabrón Así como el, como esa bebida energizante Te da alas cabrón, pero bueno, te da un estatus económico más alto Las compañías te empiezan a querer promocionar Es un nivel muy, muy cabrón de Hollywood Un nivel más alto y el que todo actor serio y de Hollywood Aspira a llegar a obtener en su vida Es como el galardón más alto Y claro, ¿qué creen que pasa con esto? Llega mucho más dinero Que es la ambición de toda esta bola de culeros, ¿no es cierto? De toda esta bola de pinches actores que querían el dinero, ¿no es cierto? Pero sí, ¿cierto? También en parte sí Pero bueno, muchos de estos y de estas consiguieron Sí, su respectiva estatuilla a base de centones Claro que sí, vamos a chismearle Porque Dios, hay mucha cola que les pisen, señorita A todas, a todas las señoritas De hecho lo curioso es que son más mujeres que hombres Pero aún así, está interesantón el chisme Así que vamos a darle y comencemosle pues con este especial Como ño, sí Iniciamos por la primera, la señorita Marisa Tomoe Que se ganó su respectivo Oscar En su momento fue muy polémico Porque todos se quedaron con cara de What? Pedo gorgor y you, güey O sea, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo es posible que ella La que veías menos seria Pero sí la más bonita Terminó llevándose el premio, ¿no? ¿Cómo fue posible? Pues sí, así suele pasar La técnica del centón dorado El centón dorado pues sigue Ha funcionado desde los cagarnícolas, cabrón Entonces, pues así también pasó con ella Y evidentemente Es muy obvio Que a base de centones se llevó su estatuilla Es evidente, ¿no? Y bueno Contemos de historia Sí, Marisa Tomoei ganó el Oscar en 1992 Como mejor actriz de reparto En la comedia Michael Simbini Es uno de los momentos más controvertidos En la historia del Oscar Sí, cuando Jack Palance Que anunciaba el ganador de esta categoría Leyó el nombre de Tomoei La gente estaba más que sorprendida De que le hubiera ganado A las actrices veteranas Incluidas Judy Davis Y Vanessa Redgrave Sí, inmediatamente después de la ceremonia La gente comenzó a difundir rumores De que Jack Palance Había leído el nombre incorrecto O había leído mala tarjeta ganadora Accidentalmente Y que Vanessa Redgrave Era la verdadera ganadora Más tarde se demostró Que esos rumores eran falsos Sí Pero la victoria De Marisa Tomoei Ha permanecido Velada por la duda Y la sospecha Ya que muchos Todavía creen Que no merecía el Oscar Por su actuación Pues la neta Pues yo creo que no se lo merecía Sinceramente Eh... ¿Ves la película Y dices Esto chinga Sumar esta? Porque por esto ganó el Oscar ¿En serio? ¿Ves eso? Y dices tú Por esto Siempre hemos crecido O por lo menos yo crecí Con la idea De que el Oscar Era como El galardón más serio El galardón Mejor otorgado Y que aquí no había chanchullo Ni nalgas de por medio ¿No? Es lo que yo creía De niño Muy inocente Y pendejo La verdad Ya de cuando vas creciendo Y te vas dando cuenta De todo En lo que hay detrás El background Toda la morbosidad Toda la perversión Y todo el business ¿Qué es esto? Pues se quita mucho Y te da a entender Que se te abre los ojos Pues Y te da a entender Que mucho de esto Se consiguió Pues a base De De favores Es triste Es triste Realmente Porque bueno Uno creía que Es por talento Pero no No necesariamente Algunos casos Sí Pero no Como en este caso No Y fíjense Con las que estaba Compitiendo G. Davis Joan Plowright Esteban Vanessa Redgrade Y Miranda Richardson Todas estaban Con una cara De no mames Y luego el viejito Este que pusieron A dar el galardón El premio Pues Y alargó tanto Que tienen una cara De desesperación Todas Y Este güey Diciendo chistes malos Y cuando lee la tarjeta La lee de muy lejos Que es lo que dio A A la duda ¿No? Y la lee muy lento ¿No? Entonces todo el mundo Asumía de que este güey Se había equivocado Que Esto mismo pasó Recordemos Hace un par de años También En En los premios Cuando pasó Con lo de La La Land ¿No? Que Que decían que se había equivocado Y se equivocó ¿No? Y era Moonlight ¿No? Entonces Este Desde antes Ha habido estas cosas ¿No? Pero A veces uno no sabe Si también lo hacen A propósito Para querer el hype ¿No? Un momento chistoso De esto De cuando ella fue A recibir el premio Es que se cayó En los escalones No, no se cayó Pues estaba a punto De caerse Y Esto también hizo Que hubiera más polémica Respecto de su premiación De cuando se lo ganó Todo el mundo recuerda Este momento Porque estuvo a punto De partirse los cinco ¿No? Entonces todo el mundo recuerda Ay, si te acuerdas Cuando María se tomó Casi se va dos Sí con los Oscar Oh, sí Claro que lo recuerdo Entonces Muchas actrices A través del tiempo Cuando han querido ganar O cuando se ha ganado Más bien el premio La estatuilla Han querido implementar Situaciones Fuera de lo común Para que se siga hablando De ellas En cuestión de tiempo Y este momento De cuando ella se iba a caer Ha sido muy Pero muy recordado Entonces Posteriormente Más estrellas Lo repetirían Incluso hasta a propósito Más adelante Se los comento Pero bueno Ella se lo ganó Creo que No lo merecía Y es parte De ese grupo selecto De los criticados Por pareciera Que no se lo merecían No sé ustedes También me dan su opinión En los comentarios Pero creo que en este caso La neta no Se lo dieron por bonito Y por bonitos Sentones que se dio Supongo Pero bueno Pasemos a otro caso También muy polémico Interesante Con Roberto Benigni Si el señorito Que nos trajo La vida es bella Si el señorito francés Que dirás tú Bueno la película Es una eminencia Es una riata Pero fíjense Que véanlo hoy en día Y envejeció Terriblemente Hoy en día A la vez Y está horrible Cabrón Quizás Cuando se lanzó Pudo haber sido interesante Alternativa Probablemente Pero ahora vele Y dices tu chinga Su madre Se hizo culerísima Y Tras saber el trasfondo Ya investigarle El por qué Este ganó Porque venía De la mano De Harvey Weinstein Y la compañía Coproductora Distribuidora De la vida es bella Fue Miramax Films Quien era la compañía De Harvey Weinstein Quien es Quien dominaba Prácticamente Los premios Y todos los Oscars Y se tiraba A todas las viejas Y a quien se dejara ¿No? Entonces Este güey Evidentemente Buscaba tener Más poder Y Hacía que ganaran Estos actores Y estas películas Pues para beneficiarse Él económicamente Hablando ¿No? Entonces así pasó Con este Actor Que lo hicieron ganar A propósito Y también su película Que le hicieron ganar ¿No? Ahora va el chisme Los Oscars De 1999 Podrían ser considerados Como los peores De hecho Creo que son los peores Oscars De toda la vida Los de 99 Además del fiasco De Shakespeare in Love Que ahorita contamos El chisme Más al rato Fue el año De otra película Mediocre De Minamats La vida es bella Oh sí Dirigida Escrita Y protagonizada Por Roberto Benigni La vida es bella Es una película Sobre un padre Que intenta Proteger a su hijo De los horrores Del holocausto Benigni Ganó el premio Al mejor actor Y al cine Extranjero También Ganó el premio Al mejor Soundtrack Score Lo curioso Es que después De esto No hizo Nunca En serio Nunca Otra buena Película Desde entonces No hizo Nada ¿Qué te da Entender? Si después De haber ganado El dichoso Premio Más grande Es para Impulsarte Y demostrar Que el verdadero Talento Que tienes Pues no güey La siguiente Película Que hizo Este cabrón Fue una De Pinocho Que es una Mierda Es una De las Peores Películas Que he visto En mi vida Al nivel De Cats Cabrón Al nivel De Cats Es terrible ¿Por qué? Porque sale Este cabrón De Pinocho Sale Como pedófilo Cabrón Que tiene Facha De pedófilo Sorry Y Con que Haciéndole La nariz Cabrón O sea Y disfrazado De disque Pinocho No mames Cabrón Fue una Película Lo destrozaron Como dijeron Como es posible Que este cabrón Que se acaba De ganar El Oscar Sale con Este proyecto Después de La mierda De Pinocho ¿No? Y así Consecutivamente Todo lo que Hizo después Todo 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 Fue Mierda Y porquería Todo Lo cual Te da Entender Evidentemente Que esto Fue planeado Y creado A manera De que ganara A pesar de que La película Era mala Para Pues obtener Beneficio De Harvey Weinstein Entonces Fue esto Truqueado Fíjense Fíjense Contra Quien Compitió Contra El soldado Ryan Cabrón Osea No ganó Tom Hanks Osea Le ganó A Tom Hanks Cabrón En el soldado Ryan Y también A Edward Norton Ian McKellen Osea A Nick Nolte Osea No mames Grandes Actores Compitiendo Con un Güey Totalmente Desconocido De otro Este País Con una Película Mediocre Y terminó Ganando Como se le llama Esto Ganar A Centones Eso es lo que se llama Arreglado Eso se llama Estar arreglado Los premios Y así pasó Y la mayoría O prácticamente Todos los que estaban Este listado Ganaron por las Mismas situaciones Lo cual es Terrible Definitivamente No se lo merecen Este güey Ganó el Oscar Y empezó a correr Como pinche Spide González Güey Por todo el lugar Dijeron Güey Ve a recoger El pinche premio Y ya va Y lo recoge Y gritando Y se equivocaron Se equivocaron Se equivocaron Si güey Se equivocaron Terriblemente Al darte un premio A semejante Pendejo Porque dijeras Bueno Después se comprobó Que Era una tolonga Una riata Fue una super estrella O siguió aportando Algo No güey Entonces Que pasa En este caso Se delata Completamente El nivel De basura Que nos habían Ensartado A base De mentiras Evidentemente Pero bueno Para que vean Una situación Más que Sale a la luz Que no tiene Madre Güey Y bueno Otra situación Más que también Esta Neta Yo no entiendo No entiendo Cómo fue posible Que a Jennifer Hudson Que tiene Cero talento Para la actuación Porque Cero cabrón Cero talento Para la actuación Que creo que recientemente Que salió un Cats ¿No? Salió un Cats Creo que es la que canta En Cats Claro que sí Y le dieron El premio De la academia De actuación Cuando lo único Que sabe hacer La mujer Es cantar Cabrón Una cosa es cantar Para eso están Los Grammys No mames No le debieron Haber dado el Oscar No Y se lo dieron Bonita chingadera A esta chingadera Completo Jennifer Hudson La cantante Con la voz Asesina Porque si tiene Un pinche Voacerrón Que no logró Ganar el American Idol De alguna manera Logró en su lugar Llevarse un Oscar No es un mal Premio de consolación ¿Verdad? Pues no A pesar de obtener Este premio De actuación Codiciado Muchos han criticado La elección De la academia Por darle La estatua de oro A la mejor actriz De reparto En el éxito Musical Dreamgirls Si Desde que ganó El Oscar Jennifer No ha hecho Muchos papeles De actuación Y muchos han dicho Que la única razón Por la que ganó El Oscar Es por su actuación Clave En la película Cantando And I Am Telling You Muchos creen Que Jennifer Hudson No merecía El Oscar Por esa sola canción Y también se ha dicho Que su actuación Realmente No es tan genial En Dreamgirls Si le quita su canto Estoy totalmente De acuerdo Es evidente Quítale la canción Y su actuación Es patética No aporta Nada Como O porque Se la dieron Evidentemente Tiene un vocerrón Y cuando canta Pues si Te derrite Porque es un vocerrón Poca madre Pero eso No significa Que merezco Un pinche Oscar No es lo mismo No es American Idol Como dijeron aquí Nada que ver Cabrón Y se lo dieron Claro Claro También En ese tiempo Evidentemente Es afroamericana Y Tenían que estar Premiando A actores De este tipo Para no verse mal Esto de lo Políticamente correcto Siempre ha existido En los Oscars Siempre han tenido Que estar Siempre los han criticado Muchísimo Siempre han tenido Que estar Nominando Y dándole premios A personas Que a veces No lo merezcan Como en este caso Que si bien Canta de poca madre Ves con las que Estaba compitiendo Y Kate Wanchett Lo merecía mil veces Mira hasta la de Little My Sunshine Lo merecía más Y luego estaba La china esta Que salía en Ay se me olvidó El nombre de la película Esta mexicana En Babel Y se lo ganó ella Definitivamente O sea La neta Yo no creo Que lo mereciera Pero En este caso Es un gran error Y luego me encanta Que Desde que iba Ya iba chillando Cabrón A ver Se lo habían dicho Ganaste Ya iba chillando Chilló tanto Que la tuvieron Que cambiar el vestido Después Porque se embarró Todo La tuvieron que cambiar De vestido Bonita chingadera Pero bueno Le dieron el premio A ella No merecido Creo Por actuación O sea Por eso existen Diferentes Premios Ella no se lo merecía Por actuación Pero aún así Se lo dieron Bonita chingadera Pero bueno Antes de que no pasó Con Whitney Houston Igual se lo dieron Pero a Whitney Houston Le dieron el Oscar No recuerdo Cuéntenme si se acuerdan Creo que no Pero bueno Una Que no se lo merecía Definitivo Y bueno Pasemos al otro más Que también no se lo merecía Cabrón El señorito Cuba Gooding Jr Si Un actor Un actor Que neta Venía de ser Pura basura Siempre había hecho Pura basura Comedias malas Puros proyectos malos Cochinadas Hace una sola película Que es esta Que le da el Oscar Y incluso después de esto El hecho de que venció El hecho de que venció a Edward Norton Imagínate en Primal Fear Y a William H. Macy En Fargo Sigue siendo enormemente sorprendente Y parece que su victoria No fue tan merecida Como si era para los otros dos Además el hecho de que Cuba Gooding Jr Sea el mismo hombre Que también ha protagonizado Películas tan mal elegidas Como Boat Trip O Snow Dogs Entre otras más Realmente deja a todos Cuestionados De cómo es que este actor Fue recompensado Con un premio de la academia Por supuesto Todos los actores Tienen sus altibacos Y a veces Una mala elección de película Es inevitable En la carrera de cada actor Sin embargo Mirando su trayectoria La victoria de Cuba Gooding Jr Parece algo Inmerecida Claro que sí Es que Dijeras Bueno Tras ganar el Oscar Hizo papeles Que lo impulsaran Demostrara más talento Nunca pasó Nunca sucedió Y eso es lo que demuestra Que un actor No lo merecía Cuando el actor De Strass Por la película que participa A lo mejor puede que se lo merezca Pero si después Ya no hizo nada más O no aportó nada más Sobresaliente Pues realmente No lo merecía En este caso Este güey Hizo puro bodrio Después de esto Puras películas Segundonas Se dedicó a hacer puro Este proyecto De Directo a DVD Aunque también puede entrar Dentro de la maldición Que eso después hablaremos Este en un video De la maldición de Hollywood No de la maldición del Oscar Que muchos creyeron Dentro de esta maldición Creo que ya hizo un video De eso Pero bueno Podemos hacer otro Y este creo que también Entra dentro de ese club Si le podemos llamar así Obvio Esto fue arreglado Era el único actor De color Nominado Entre puro blanco Recordemos que Siempre han sido Los Oscars Criticados Por siempre Nominar blancos Y ganar blancos Desde la era De los dinosaurios Entonces ahora dicen Pues hay que darles A este güey Aunque no lo merezca tanto Y suele pasar Suelen hacerlo Cada cierto tiempo Pasó con Lupita Niño Pasó con otros Siempre lo suelen hacer Y si Es cuestionable Que como ganara Kobe Godin Jr Sobre Edward Norton Cabrón Y Will H. Me dice que Tenían interpretaciones Poca madre ¿Por qué? Pues evidentemente Por El Este Dar Lo políticamente Correcto De que Bueno Ganara un actor Afroamericano Y luego el cabrón Hizo un ridículo Will Smith Estaba Yo no sé Que hacía Will Smith En los Oscars No tenía nada En ese tiempo No tenía nada Que hacer En los Oscars Se paró Fue el único Que se paró A aplaudirle Pues claro Su compatriota Y se paró A aplaudirle Cabrón Pinche Will Smith De adorno Cabrón Ahí todavía Will Smith Está Ni de chiste Llegaba a estar Nominado A los Oscars Ya después Estaría nominado Pero ni de chiste Y bueno Le aplaudió Poca madre Y todavía El actor Tuvo la Esto es lo peor Que pudo haber hecho Puso el premio En el piso Que es un gran insulto Para los premios Ponderlo en el piso Y se pone a brincar Como pinche Chapolin Colorado Cabrón En todo el set O sea No mames Yo le quito El pinche Oscar En ese momento Al pendejo Que se lo acabamos De dar Y se lo doy A alguien Que si se lo merezca Cabrón Que lo Que lo tome Con orgullo No que brinque Como un pendejo Bonita chinga Ya se lo dimos Ya no se lo podemos quitar A no haber dicho Bonita chinga Pero bueno De plano Otro que Neta Neta No se lo merecía Y bueno Pasemos a la otra La doña chillona Cabrón Hijo A la chinga Winnell Paltrow Que esta Ganó Obviamente Porque Harvey Weinstein Pues se la estaba tirando Ella le estaba Darando la salchicha Le estaba Darando la salchicha Harvey Weinstein La salchicha Gorda Evidentemente El productor De la película Con la que ella ganó Fue Fue en la película Shakespeare Enamorado Y el productor Era Miramatz Y el productor Evidentemente Pues Era Harvey Weinstein Y Ya sabemos Que a Harvey Weinstein Le gustan güeritas Ya sea gordigüenas O flacas Fabrosonas Como esta Obvio Se lo ganó Por eso Obvio Es evidente Harvey Weinstein No dejaba ir una viva Cabrón Aunque Nomás se lo vieran Chaqueteándosela Pero ya con eso Era feliz el pinche Viejo loco Pinche pervertido sexual Pero bueno El chisme completo Esto podría molestar A mucha gente No lo creo Pero en general Se ha demostrado Que una de las victorias De Oscar Menos merecedoras Fue Winner Paltrow Por su papel En Shakespeare in Love Si Shakespeare enamorado Si bien esta película Basada en el famoso Escritor William Shakespeare Es una película Encantadora Con grandes disfraces Y un protagonista Apuesto Es decir Joseph Fiennes Winner Paltrow Definitivamente No debería haber ganado A la mejor actriz Ese año Por papel que interpretó En ella Toda la gente Menciona que El Oscar de ese año Debería haber sido Para Cate Blanchett Por su papel En Elizabeth Parece que Paltrow Recibió mucha ayuda De parte de personas En lugares altos Que presionaron Por ella Y cambiaron el voto De la academia Para que ganara Ese año No es que Winnell Haya jugado mal Su parte En Shakespeare in Love Sino que Más bien Un caso De que ella No fue La que mereció El premio Ese año Definitivo No lo merecía O sea Definitivamente No O sea Ves las actuaciones De las demás Ves las contendientes Que estaban participando Y Su papel en la película Es una película Que a mi me parece mediocre Todo el mundo me dice Ay es que me encanta Ver los disfraces Vela hoy en día Cabrón Parecen piñatas Cabrón O sea He visto piñatas Más chingonas En el mercado Cabrón O sea Neta Están Culerísimas Le digo Esto no envejeció bien O sea Para No ha pasado tanto tiempo Y veo esa película Y vela en la actualidad Y se ve de la chingada Se ve mal actuada Se ve mal realizada Con una mala atmósfera Y muy mal El vestuario Pero la gente La sigue defendiendo Cuando fue Evidentemente Sobre explotada Y sobre vendida Por el chingosimo Del pendejo Harvey Weinstein Compitió Miren Con Cain Blanchett Fernanda Montenegro Meryl Streep Y Emily Watson O sea Tenía Gran competencia Y se lo ganó Ella Sabes O sea Cain Blanchett Se lo merecía De hecho muchos años Cain Blanchett Me la chingaron O sea No le daban El premio Hasta Hasta Blue Jasmine Pasaron mil años Pero bueno En este caso Se lo dieron a Winner Y saben Quien salía La dominatrix Su mamá Saben la historia Bueno ya la he contado En otros videos Pero bueno La mamá Es la que siempre Quiso ser la famosa Ella fue una semi estrella Pero nunca fue tan famosa Y todo el tiempo Estuvo controlando Y ha controlado La carrera de su hija De Winner Paltrow Para que Para obtener Lo que ella nunca Pudo ganar en la vida O sea Nunca obtuvo un Oscar Nunca obtuvo nada Y con la hija La movía La regentía A veces como si fuera La madrota ¿No? La madrota La Winner El cabrón Bonita chingadera Y la mamá A todos lados Cuando van a filmar Las películas La mamá Está con ella Le exige una dieta Que sin sal Que la chinga O sea La mamá Horrible Es la típica mamá Este Acosadora Sobre explotadora De hijas Cabrón Bonita chingadera Asqueroso ¿No? Pero bueno Pobre de la Winner Le tocó cargar Con una mamá De ese tipo Una mamada Una mamadota Pero bueno Este Mamadota La que le dio Harvey Wein Mamadota La que le dio Harvey Wein Supongo Si no Lo tendría este Oscar Así de simple Pero bueno No se lo merecía Definitivamente Y bueno Pasamos a la otra más Que También ha sido Muy polémico El hecho de decir Si se lo merecía O no Y me refiero A Cher Si Sabemos que Bueno Es una gran cantante Y Cuando le tocó Hacer película Esta película En el cine Es sorprendido Todo el mundo Lo hizo de maravilla Fue sorprendente Pero ya viendo Retrospectivamente Su paso del tiempo No hizo después Nada bueno Nada Y fue a recoger El premio Casi en pelotas Señorita Cher Casi bien Cuerada Está bien que Estaba bien Sabrosa Pero no chingue Fue como Newrka Cabrón No se cuenta Que Newrka Fue el premio Bonita chingadera Pero bueno El chisme completo La icónica cantante De Believe Believe What the love Si claro que si Se hizo con este Prestigioso premio Por su papel En la película Monstruck De 1987 A pesar de lo Encantadora que es Cher Y la película La victoria de la cantante Ha sido un tema Muy debatido A lo largo de los años Si considerando A quien venció Ese año En la categoría De mejor actriz Holly Hunter Fue nominada Ese mismo año Por su papel En Broadcast News Y Glenn Close Recibió el premio Por su procedente Papel En Fatal Attraction Obviamente Tanto Broadcast News Como Fatal Attraction Han pasado A la historia Cinematográfica Como clásicos Pero Monstruck La verdad No, no tanto Esta es la razón Por la cual Hasta el día de hoy La victoria de Cher Todavía causa Que se levanten Muchas cejas Y se discute Mucho Sobre si realmente Debería haber ganado O no Yo la verdad Si nos ponemos A ver Atracción Fatal Cabrón Que Es una pinche joya Y Este No ganar El premio Cabrón Eso me parece Un insulto Cabrón Que se lo digan A Cher En vez de A esta otra actriz O sea Eso es de No mames Si Hay que ver En retrospectiva Y si la película A pesar de haber ya Tenido muchos años de diferencia Y la vuelvan a ver Y la vuelves a disfrutar Y sigue siendo Eso es clásico Indiscutible Pues ahí no hay manera De quejarse Pero ves esta película En la que ganó Cher Y dices tú Un momento ¿Qué está pasando aquí? Esta película No es tan buena Y su interpretación Tampoco era para tanto Obvio Pues a Centones Se ganó el premio Es evidente Estaba sabrosísima Cher En ese tiempo Sabrosa Y sabía que era una mujer Entrona Chinga a su madre Es obvio Que se lo ganó Bola de Centonazos ¿No? Tenemos aquí Las nominadas Holly Hunter Mary Street Glen Coss Sally Kirkland Y bueno Cher ¿No? O sea Teníamos una competencia Poca Madre ¿No? ¿Cómo es posible Que este No se la llevara Esta Glen Coss Que creo que Por esa película Lo mega Merecía Es un pinche Película Y se lo dan a Cher Bonita chingadera Bueno claro Es que Cher Iba casi en cueros O sea Ven nomás O sea Se puso un chal Así como para Digo chingas O madre Para taparme un poquito Porque se me ven las nalgas ¿No? Y se estaba Arrastrando En las En Casi en las escaleras Que lo estaba pisando En las escaleras Y se cae tan bien O sea Esas malas ropas Y ese vestido Nada fino Señorita Cher Que se le ocurrió Ponerse Para ir a recibir Su premio De la academia O sea Que mal consultor Le tocó Cabrón Yo creo que De aquí aprendió Nurka Cabrón De aquí aprendió De Cher Y eso que se quitó El Este Tenía un pinche gorro Así como con plumas ¿No? Antes de que se lo quitó Cabrón Ese juego Tenía Traje Parecía De baile De 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 fichera Cabrón Porque tenía así como Un penacho O sea No mames Cabrón Cher Neta Cher Neta eres lo máximo Pero no mames Cher No mames Y bueno Se ganó Se ganó su premio Después no hizo Nada de cine bueno Nada De ahí es que Viendo lo cuestionable Si realmente Se lo merecía Haber ganado ¿No? Yo creo que en este caso Se fueron Por un Por un pequeño horror Y por sus nalgas Claro está Probablemente ¿No? Y bueno Pasemos a la otra más La señorita Helen Hunt También Era Buena actriz Es Muy bonita Pero neta Neta Si nos ponemos a pensar Había más estrellas Sobresalientes Y representativas De Hollywood Que ella Y se lo ganó O sea es como Súper raro Que se lo haya ganado ¿No? O sea como que ¿Por qué diablos? En este caso se dice Que no fue Harry Weinstein Si no fue Este Ay se me olvidó El nombre de este cabrón De De este otro güey Quien la ayudó Para ganárselo Porque salían los dos En la película Y querían que esta película Fuera un madrasazo Este Nicholson Jack Nicholson Querían que la película Fuera un madrasazo Y dice Se dice pues Que él ayudó A que se lo ganara No sé si se la estaría tirando Pues supongo Yo estaba casada Pero quien sabe Eso si quien sabe No es chisme completo Helen Hunt Nunca ha sido Tan carismática O una representante Del cine Por lo que A todos sorprende Saber que en realidad Es dueña De su propia estatua Del Oscar De hecho es muy curioso Hay otras actrices Y actores Que no lo tienen Y ella si No Hunt ganó el premio A mejor actriz De 1997 Por su papel En As Good As It Gets Protagonizada junto Al veterano actor Jack Nicholson Desde que ganó Su único Oscar Helen Hunt Aún no ha sido Nominada Para nada más Y terminó Protagonizando Algunas películas De televisión Bastante pobres Para llenar el vacío En su carrera Como actriz Helen Hunt Hizo un buen trabajo En As Good As It Gets Pero para ser honestos No había nada Particularmente especial En su actuación Muchos han dicho Que en realidad Era la que menos Merecía el premio Ese año Pero como era La única actriz Estadounidense Nominada En esa categoría Muchos piensan Que la academia La favoreció Por ese motivo Es muy probable Que hayan dicho Ah déselo a esta mujer Porque Todas las demás Son inglesas Y pues ellos Tienen sus premios BAFTA Y que ya las premien ¿No? Puede ser Otra de las teorías Dicen Es que Nicholson Ayudó A que ella Ganara el Oscar Porque decir Ah esta película Tiene Dos ganadores Del Oscar Esa película Se vende Como pan caliente Y creo que Nicholson Tenía ¿Cómo se la puede decir? Recibía dinero De las ganancias De la película O sea de todo Lo que fuera Sacar en ventas De formato casero Que estas películas Que ganan Oscar Se venden muchísimo Después En formato casero Porque el nombre De ganar Un Oscar Vende ¿No? Y Él iba a recibir Modificaciones de dinero Entonces Le convenía Que saliera Que dijeran Que ambos actores Estaban en esa película Ganaron el Oscar La película Es mucho más rentable Evidentemente Le convenía ¿No? Tenía Regalías De esto ¿No? Y eso Probablemente Dicen que ayudó A que ella ganara Este premio Y bueno La otra teoría Dicen que es la única Que estaba nominada Que era americana Fíjese con quién Estaba compitiendo Con Elena Bohan Carter Que estaba Jovencísima Y pilletísimamente Guapa Julie Christie Judy Dance O sea No mames Que es una Una tolonga Wey Y Kate Winslet Por Tetónic Cabrón Por Titanic O sea Kate Winslet Estaba nominada Por Titanic Y le ganó Helen Hunt En serio Y hasta ella Estaba con cara De No fucking kidding Hasta de No me chingas Estaba preciosa Cabrón La Kate Winslet Estaba preciosa En ese tío Después de haberle visto El chicharrón En la El chicharrón Del diamante El diamante Precioso Y le vimos El precioso Le vimos El precioso Y todo El precioso Y todo En la película Y ella esperaba ganar De hecho Cuando le dan La estatuilla A Helen Hunt Que dicen Que ganó Más bien La expresión De ella Es De No mames Perdí En serio Ella esperaba ganar Yo también pensé Que iba a ganar Y me pareció Súper jodido Que no se lo dieran O sea Ganó Todo Titanic Todos los demás Oscars Los ganó Pero los actores No ganaron nada Y me pareció Súper chafa Porque bueno Era un madrazo Y todo el mundo Esperaba que Esta actriz Se lo ganara Y se lo dieron A Helen Hunt O sea Bonita chinga Del otro Oscar Más Que neta No se merecía Y bueno Pasamos a la otra Más Que neta Está muy Muy polémico El hecho De que se lo haya ganado Me parece también Súper chafa Que se lo dieran Evidentemente Porque no lo merecía Pero quizás Antes sí Como que Dijeron Chinga Su madre Y dáselo Ahorita Porque ya después De ninguna manera Lo va a tener Entonces Me imagino Que pasó eso De que bueno Ya dáselo en este punto Antes no se lo dimos Pero bueno Es oportunidad De que se lo demos Y se lo terminaron Dando de esta manera Por una película Que quizás No lo merecía Se lo hubieran Dado antes Pero bueno El chisme Sandra Bullock Ganó el Oscar A la mejor actriz En el 2009 Por su papel En The Blind Side Y aunque Bullock Jugó un papel Admirable Muchas personas Estaban molestas Porque ella terminó Con el premio Sobre algunos De los otros Nominados De ese año Gaborny No Gaborny Sidive Y Karen Mulligan Fueron actrices Recién llegadas Ese año Pero hicieron Un gran trabajo En sus papeles En Precious Y An Education Respectivamente Muchos asumieron Que una de estas Dos actrices Ganaría ese año Pero Sandra Se llevó A casa El Oscar Parece que tanto Sidive Como Mulligan Fueron víctimas De un concurso De popularidad En Hollywood Si Ya que parecía Que la academia Le otorgó el premio A Bullock Ya que es una actriz Popular y exitosa La actuación De Bullock Estuvo bien En The Blind Side Pero en general Su personaje Fue bastante Problemático Se plantea Aquí la pregunta Si Bullock Hubiera sido La desconocida Como Sidive Y Mulligan Todavía habría ganado Pues yo digo Que no Se lo hubieran dado A la Precious En este caso Y pasa lo que yo digo Se lo dieron Evidentemente Porque Ya había Estado nominada En varias ocasiones Antes Y no le había Tocado La estatuilla Llega 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 En este momento En el Donde La competencia De las demás Actrices Es buena Pero No hay Una competencia Con otras Actrices Más Poderosas O sea Más Más Imponentes Y deciden Dárselo A ella No Dárselo A las nuevas Y se le deciden Dar a ella También hay un punto Interesante Las demás Como eran Nuevas Y quizás Eran De un One Hit Y no Iban a Hacer Nada Después De eso También Por eso Los mismos De la Academia Han de Haber Decidido Por El Caso De Dárselo A ella No De A Bullock Por el Echo De que Bueno Ya tiene una Carrera En el Medio Siempre Ha estado Allí Y Bueno Proyectos Asumían Porque Ya no He hecho Nada Pero Bueno Me imagino Que fue Por eso Está Un Incógnita Muy Interesante Al respecto De esto Pero Bueno Creo Que Siempre Está Meryl Streep Condominado En este caso Se lo dieron A ella No Estaba Muy Feliz Se fijan Cuando se lo Dieron A ella Tenía Que Era Como De Emperrada Y es Que Justamente Dos Días Antes Había Salido De la Luz Que Su Pendejo Marido Que Este Pendejo Le había Estado Poniendo Los Cuernos Con Todas Las Viejas Que Encontraron Y Le Mandaron Todo El Chisma A ella Le Mandaron Fotos Le Mandaron Todo Y Ella No Estaba Muy Feliz Que Digamos Aún Así Llevó Al Pendejo Este A Los Premios Y Bueno Quizás Lo Es que Mandó A Chingar A Su Madre Este Cabrón Es Probablemente Lo Mejor Lo Que La Beneficio Porque El Oscar Como Quien pone Siempre Mucho A Mujer De Manera Positiva Entonces Ella Como Que Por fin Se Puso Un Huevos Y Dijo A La Chingada Este Pendejo Que Bueno Porque Era Un Pendejo Señorita Nunca Se Confían De Uno Si Le Vale Solo Que Mala Acompañada Bonita Chingadera Y Bueno Muy Interesante Esta Historia Mucha Esmológica Y Bueno Creo Que No Se Lo Merecía Pero Bueno Se Lo Dieron Así Como Porque Ya Le Tocaba Y Bueno Otro Más Que Este Lo Deteste Si Alguien Le He Dado La Madre Mil Veces Por Haberse Ganado Este Premio Es Este Cabrón Eddie Redmayne Es Un Pendejo Que No Merecía Para Nada Haberse Llevado El Premio Si No Digo Que No Haya Hecho Un Buen Trabajo En La Película En La Que Lo Ganó Si Hice Un Buen Trabajo Pero Yo Creo Que Ese Año Teníamos Un Mejor Exponente Que Lo Merecía Mucho Más Y Se Varios Si El Chisme A pesar De Venir De Hacer Uno De Los Peores Villanos De La Historia En Jupiter Ascending Si Netta Wey Si No Han Vistos De Bodrio Espero Bueno Por Suerte Espero Que No Lo Ya Que Decidieron Castigarlo De Alguna Manera Dándole El Oscar A Mejor A Mejor A Este Actor Por The Theory Of Everything A Red Main Venía Siendo Apoyado Por Cierta Compañía Para Convertirlo En Su Estrella Recurrente Y Si Bien No Los Resultados Que Se Esperaba Sigue Siendo Utilizado Por Ese Mismo Estudio O Compañía En Este Caso ¿Quién Chingado Se Lo Está Tirando En Warner No Se Quien Se Lo Está Tirando En Warner Así Está Como Que Se Está Corriendo El Bonita Chingadera Ay Ya Vengo Bonita Chingadera Así Salió Cuando Recibió El Oscar Y Como Yo Creo Que No Aguantó El Cabrón Ay Ya Acabé Gracias Gracias Por Oscar Gracias Fue Mi Mejor Coito De La Vida Yo Creo Es Nunca En La Vida Evidentemente Warner Lo Quiere Utilizar Y No Se Quien Se Lo Estaría Tirando No Se Quien Pero Cuenta La Leyenda Que Bueno Es Alguien Un Alto Mando De Warner Quien Es La Pareja De Este Wey Y Le Inventaron Que Está Casado Y Todo Y Anda Diz Que Con Una Chavilla Que Se Ve Más Falso Que Nada Cuando Le Ahorita Pasamos Pero Bueno Ya Me Estaba Adelantando Primero Cuando Dicen Lo Del Ganador Del Del Premio Keaton Ya Traía En Su Mano El Agradecimiento De O sea Su Papelito Con El Agradecimiento De Todos Los Que Iba A Nombrar No El Esperaba Ganar O sea Yo Estaba Seguro Que Iba A Ganarse El Oscar Y Me Estaban Con La Mamá De Que Esta Señorita Terminó Ganándose El Premio Cabrón O sea Y Vea Estaba Muy Competido Mira Benedict Cumberbatch No Mames El Steve Carroll Que También Estaba Muy Bien Ese año Bradley Cooper También Estaba Muy Bien O sea Cualquier Cabrón Estaba Bien Incluso Debo Admitir Que Él No Hizo Malt Trabajo Eso Es Evidente Pero El Que Estaba Más Fuerte Que Venía De Ganar Todos Los Premios Era Michael Keaton Y No Se Lo Dieron Y Ahora Se Vio Que Después Keaton Se Guardó Su Papelito Debajo Del Brazo Así Como Si Fuera Torta Cabrón Y Ya Me 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 Chingo Este Pendejo Pero Bueno Regresando Al Chisme Cuando Le Toca Darle El Beso Tú Ves Como Él Está Con Papaya Ni En Fruta Cabrón Ni En Champú Cabrón No Mames El Beso Más Falso Que He Visto En La Pinche Vida O Sea Si El Güey Le Gusta Comerse La Doblada Pues Que Digan La Verdad Porque Tienen Que Estar Haciendo Un Montaje Tan Chafa Como Este Que Se Ve Más Falso O sea Le Un Beso Chafísima Ni Si Quiera Fue Beso Cabrón O sea El Güey Parecía Que Estaba Besando Un Monstruo O sea Hasta Cerró Los Ojos Cabrón Ay Piensa En Algo Piensa Que Es Una Riata Piensa En Algo Feo No Piensa En Algo Bonito En Algo Bonito Ah Si Es Un Cabrón Es Un Cabrón Barbón Si Así Bonita Chingadera No Mames Terrible Y le Dieron El Oscar Ay Y después Pues Apareció En Animales Fantásticos Que Casualidad Bonita Chingadera Pero bueno Este No lo merecía Definitivamente Keaton Lo merecía Este año Pero bueno Así suele pasar Bonita Chingadera Y bueno Pasemos a la Definitiva La Señorita Que de Señorita Pues no Tiene Nada Jennifer Lawrence Quien Es El Oscar Más Cuestionable De la Última Generación De los Últimos Diez Años Yo creo Es Uno Que No Mames No Se Lo Merecía Por Nada De Ninguna Mane Y Saben Quien Hizo Que Se Lo Ganara Harvey Weinstein Fue De Los Últimos Oscars Y De Las Últimas Chicas De Las De Las Cuales Abuso Y Se Tiró Y Las Hizo Ganarse La Estatuilla Fue De Las Últimas Porque Ya Después Salió a la luz Todo el chisme Esta Se Lavó Las Manos Y Se Desapareció De Hollywood Nada Pendeja Para que No Me Reclame Y No Salga La Verdad De Que Este Cabrón Me Lo Regaló Porque Si No Toda Su Carrera Se Van I Abajo Pero Es La Verdad O sea Evidentemente Se Lo Ganó A Centón Agarándole La Reata Al Otro Bonita Chigada El Chisme Lawrence Era la Joven Querida De Hollywood Y Parecía Que No Podías Pasar Un Día Sin Ver Su Nombre En Los Medios Hoy Si Lo Recuerdo Y Si Bien Lawrence Nos ha demostrado a todos Que puede actuar Muchas Personas Se han Preguntado Si su Victoria En Oscar Por Esta Película En Particular Fue O No Merecida Muchos No Piensan Que El papel Que Interpretó Fue Particularmente Desafiante Ni Mostró El potencial De Actuación De Actriz Se Ha Sugerido Que Jennifer Debería Haber Sido Nominada Y Potencialmente Ganadora Por Su Papel En Winter's Bone Que Fue Un Desempeño De Mayor Calibre Una Vez Más Este Podría Ser El Caso De La Academia Eligiendo A Alguien Popular Para Ganar El Oscar Dado Que Lawrence En Este Momento Lo Era Y No Por La Pero Yo Estoy Totalmente Seguro Que Fue Porque Se Lo Ganó A Centones Con Harvey Weinstein Claro Que Si Si También Era Muy Popular Y Servía De Mucho Una Estrella Ganándose El Premio En Ese Momento Los Oscar Y Aún Siguen Con Este Problema Del Rating Empezó A Disminuir Muchísimo O sea El Rating Es Lo Que Hace Que Se Pagan Este Evento Y Anteriormente Tenía Un Nivel Descomunal De Rating Y De Repente Se Empezó A Desplomar Que Eso Que Evidentemente Genera Que Las Compañías No Se Anuncian Y Que No Ganen Dinero Y Con Eso No Pueden Pagar El Show Eso Es El Pedo Entonces Empezaron A Meter Mucha Estrella De Popula Chona Como En El Caso De Esta Actriz Que Estaba Popular Para Intentar Jalar Al Público Joven A Que Viera Estos Premios Que Dejaron De Verse Por Mucho Público Joven Hoy En Día Están Haciendo Lo Mismo Están Metiendo Películas Actuales Para Que Las Nuevas Generaciones Den La Vista A ver Los Premios De La Academia Y bueno Ese Es Uno De Los Motivos Pero Yo estoy Seguro Que Señorito Harry Weinstein Se La Estaba Tirando Aparte Este Con la Se Compitió También Era un Año Flojo Es Como Si Llegaran A ver Hay Que Dejar El Año Más Flojo Del Mundo Para Que No Se Vea Tan Jodido Que Ya Se Lo Ganó No Porque Así Que Digas Tú Había Muchísima Competencia La Verdad No O sea La Competencia Era Prácticamente Entre La Naomi Watts Y Jessica Chastain Y Ella Jennifer Lawrence Fue Un Año Muy Jodido Por Cierto Fue Un Año Jodido Entonces También Por Eso Tenía Pasaba Como Ligeramente Discreto Pero Si Ves La Película Te Darás Cuenta Que Es Muy Mala Y Que La Actuación De Ella Es Muy Mediocre Como Para Ganarse Un Oscar Eso Es Definitivo Y Bueno Se Hizo De La Que Se Cayó Fue Fingido Fue Actuación Después Muchos Se dieron Cuenta Que Ella Se Había Caído A Propósito Que No Se Había Patinado Ni Resbalado Ni Golpeado Con Nada Ella Misma Se Aventó Y Fingió Allí En El Piso Que Se Había Lastimado Porque Ella Sabía Que Esto Provocaba Que Todo Mundo Hablara Ay Se Cayó Sabía Que Esto Iba Pasar A La Historia Igual Como Pasó Con Marisa Tomó Y Quiso Repetir Exactamente Lo Mismo Pero Más Dramático Y Miren Que Es Muy Buena Pinche Actriz Porque Se Aventó Y Así Como Que Se Había Caído Y De Repente Sin A su Madre Se Levantó Como Sin Nada O sea Chingoncísima Ella Y Bueno En La Fiesta Da La La Fiesta Se La Pasó Con Quien Creen Con Harvey Weinstein Que Casualidad Lo Abrazaba Le agarraba Los cachetes Le agarraba Las No No Cierto Pero si Le agarraba De todo Evidentemente Quien Creen Que Se Lo Dio Años Después A la Luz Todo Este Desmadre De Este Cabrón Que Abusaba De Todas Las Mujeres Que Pedía Intercambios Sexuales Por Hacerlas Populares Por Hacerlas Famosas Y Ves Esto El Mismo Año El Oscar Y Cuando El Tenía Todo El Poder De La Vida En Ese Momento Para Poder Influenciar De Que Se Lo Ganaran Es Obvio Que Hizo Que Se Lo Y Y No Tenga Si Tiene Talento Para Actuar Es Buena Actriz Pero En El Momento En El Que Le Dieron Este Oscar Creo Que No Era Merecido Y Menos De La Manda En La Que Se Lo Lleva Entonces En Este Caso Sorry Señorita Jennifer Lanes No Se Lo Merece Triste Se Alejo Nada Pendeja Se Alejo De Todo Cuando Tuvo Todo Este Desmadre Harvey Weinstein Ella Dijo Que Nunca Había Sabido Nada Y Muchas De Las Que Empezaron A Decir La Verdad Mencionaban Que Ella Sabía Todo Lo Que Pasaba Y Que Ella Estaba Consciente Y Que Ella Incluso Se Le Comprobó Que Se Metía Con Harvey Weinstein Pero De Repete Se Hizo La Pendeja Pero Bueno Aquí Termina Este Vídeo Muchachos Pero Me Estaban Saber Su Opinión Al Respecto De Este Chingosísimo Especial Y También De Todas Estas Estrellas Que Simplemente No Se Merecen Este Oscar Sé Que Algunos Quizás Digan Pero Es Que Este Hizo De Maravilla Pero Es Muy Bien Explicado Cada Uno Pero De Todos Más Va Haber Gente Que Va Llegar Definitivo Entonces Ustedes Cuéntame Sus Chismes Que Otros Actores Creen Que No Se Merecían Haber Ganado El Oscar Viene Después Próximamente Un Video De Los Actores Que Lo Merecían Y No Lo Tienen Y Hay Otra Situación De Los Que Lo Merecen Y No Tienen Que Bueno Ustedes Cuéntenme Todas Su Opinión Sus Chismes Ya Saben La Kindle Respectivos Comentarios Si no Están Suscritos Suscríbanse Si no Se les Da Perced En La Noche El Harry Weinstein Por Debajo De La Cama Y Les Va A Tocar La Jalea Pero Bueno Los Video De Reseñas Se ve Cosas Distintas Variadas Diferentes A Distintas Horas O Muy Temprano La Mañana A Las Tres O Cuatro De La Tarde O A Las O O Nueve De La Noche Para Que Tenga Siempre La Campanilla Activada Si no Te Con Quien Quieras Sabes Que Eso Ayuda Mucho A Que Este Canal Siga Creciendo Cosa Que Se Agradece Recuerden Seguirme De Paso En Facebook Cricks Oficial Y En Instagram También Cricks Oficial Ahí Van En Noticias Avances Regalitos Regalos De Pasas Para Premias Anticipadas Y Muchas Cosas Más Y En El Instagram Es Una Red Social Más Personal Pero Igualita Interesantona Síganme Mándame Una Solicitud De Amistad Un Request De Friend Y Ahí Los Voy Aceptando Y Nada Más Por O Puedes Apoyar Como Miembro Del Canal Te Puedes Sumar Desde 20 Pesitos Este 49 Pesos Y Bueno Más Opciones De Precio Y Bueno Puedes Aparecer También En Esta Parte De Los Vídeos Son Todos Los Miembros Oficiales Del Canal Y Bueno Son Los Que Están Aportando De Esta Manera Como Miembros Oficiales No Esta Opción Aparte De Da Beneficios Bastante Geniales Te Da Insignia Te Demoticons Estas En Rifas De Regalos De Códigos Y Bueno En Los En Vivos Tu Nombre Aparece En Verde Que Eso Ayuda Que Sea Mucho Más Fácil El Poder Leer Todos Tus Comentarios Que Hagan En Vivos A Entre Semana 11 30 De La Noche Viernes Y Sábados A Las Doce De En Horarios Los Que Son Ultra Instinto En Nuestra Ocasión En Este Mes Gracias Crazy Y Y También Muchas Gracias A Azrael Power Infinity Que Son Los Ultra Instintos Más Recientes Son Los Que Apoyan Con El Nivel Más Alto En Este Caso Del Canal Así Que Muchas Gracias Por Estar Apoyando De Esta Manera Chingos Isima A Este Canal Y Bueno Si Tú Quieres Ayudar Y Vistas Y A Los Comerciales Que Te Aparecen Si Esos Comerciales Son Los Que Ayudan O Hacen Que Sea Posible Hacer Los Videos No Porque Desde Ahí Sale Prácticamente Todo Entonces Gracias Por Verlo Todo Esto En Youtube Y Bueno Muchachos Ahora Si Aquí Termina El Videito Cuéntame Todo El Chisme Cuéntame Quien Si Lo Merecía De Estos Quien No Lo Merecía Que Otros No Lo Merecían Que No Nombre Aquí Y Bueno Nos Vemos Hasta La Próxima Entrega T